El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado este jueves que el gobierno no ha tenido nada que ver en la decisión de Arco de retirar la obra del artista español Santiago Sierra sobre los presos políticos y ha insistido en que en España se respeta la libertad de expresión. La aplicación de la propia ley de seguridad ciudadana demuestra que eso que se deduce por algunos grupos y que denuncian que se produce un atentado a la libertad de expresión, yo creo que no es. ¿Cree que exagera a Ministerio Internacional? Bueno, yo creo que se está refiriendo a otros temas y no se está refiriendo concretamente a la ley de seguridad ciudadana, sino que se está refiriendo a una serie de decisiones que no comparte y que, bueno, al final las decisiones judiciales se podrán compartir o no, pero hay que respetarlas y hay que cumplirlas. No, yo lo que creo es que las obras de arte como tal han de ser respetadas y quizás con alguna decisión por lo que se hace es darle quizás hasta mayor protagonismo a esas, pero insisto que el gobierno no hay nada que ver. No, yo lo que le digo es que en España se respeta la libertad de expresión y el gobierno la respeta. Gracias.